Creo que estamos en una etapa de crecimiento, el cual ya cumplimos o ya dimos todas las ventajas que teníamos que dar y a partir del fin de semana tenemos que ya mostrar algo más. Creo que no vamos a enfrentar a uno de los rivales que mejor juega en el torneo, lo demuestra cada fin de semana y en los números. Entonces seguramente vamos a tener que hacer casi un partido perfecto para lograr el triunfo. La línea de cinco, muy bien. Creo que el equipo, si nos ponemos a revisar los partidos y lo que le decía un compañero, el equipo no tiene mucha llegada en contra. Son más los momentos buenos que tiene que malos, pero sí hay pequeños detalles que nos hicieron que hoy no tengamos más puntos. Creo que el equipo tendría que tener dos o tres puntos más. Lo marcan los números y todos los fines de semana los podemos ver. Y Iñak, obviamente, que si le das medio centímetro es goleador y también te lo demuestran los números. Así que tendremos que estar concentrados. Te voy a repetir, partido perfecto desde el primer minuto al último. Concentración, inteligencia. Creo que necesitamos todos los sentidos para conseguir el resultado. Gracias. 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 Gracias.